Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, yo soy Lili y bueno, hoy tenemos nuevamente video de probando máscaras de pestañas. En esta ocasión, pues vamos a estar probando una máscara de prosa que yo no conocía. Y si te interesa saber, pues, cómo nos va probando esta máscara, pues solamente sigue viendo. Ok, antes de comenzar, pues la máscara de pestañas que voy a estar utilizando de prosa es esta de aquí. No sé si ustedes ya la hayan visto en algún lado. Se las dejo por aquí. Esta dice L'Op, es de prosa, es igual, dice 4 en 1, dice L'Op y Sensual L'Op y dice que es una máscara de volumen intenso. Y bueno, pues vamos a comenzar con la aplicación para que ustedes puedan ir viendo la diferencia entre capa y capa. Bueno, lo que hice nuevamente, como en el video anterior, fue colocarme una sombra metálica, ahora sí es metálica, para evitar que se vea el delineado que traigo y pueda verse un poquito más la pestaña. Si ustedes desean ocultar también así un delineado, pueden hacerlo con sombras metálicas muy, muy fácil y de esta manera se va a ocultar por completo sin que batallen o que tengan que estar aplicando capa tras capa de algún otro producto. Y con esto se les va a facilitar. Entonces, bueno, ya que apliqué mi sombra, ya que la tengo lista, lo que voy a hacer es rizar mi pestaña igual que siempre. Esta vez voy a tratar de rizar un poquito menos. Lo que pasa es que mi pestaña ya está rizada, como les decía. Es rizada, solo que las puntas quedan un poquito como paradas. Entonces, se oye mucho ruido, chicas, porque están arreglando la calle aquí afuerita, entonces se oye bastante ruido. Y aparte porque tengo el clima prendido, entonces espero que me alcancen a escuchar muy, muy bien. Voy a tratar de hablar más fuerte para que me puedan escuchar. Aquí estoy revisando mis pestañas y pues bueno, aquí ustedes pueden ver cómo se ve en este momento. Mis pestañas ya rizadas, todo, entonces aquí pueden ver ustedes pues cómo son, cómo se ve. O sea, si alcanzan a apreciar, me voy a acercar un poquito. Aquí ya se ven rizadas, ya se ven hacia arriba, bien rizadita lo que es la punta. No sé qué máquina estén utilizando de afuera, pero se siente hasta aquí donde estoy que vibra el piso. No, no está temblando ni nada, se siente donde está vibrando el piso. Y bueno, ya que tengo mis pestañas rizadas, ahora sí vamos a aplicar esta máscara de pestañas. Que como les digo, yo es la primera vez que la veo. Siempre nos vamos a las que ya conocemos, a las básicas, a las que dice 4 en 1. Esta también es de las 4 en 1, solo que esta dice love. Y pues siempre nos vamos a la de taponcito morado, la máscara de color negra, que de esas también ya tengo reseñas en el canal por si quieren ir a verla. Entonces se nos olvida como que buscar, porque obviamente pues si nos funciona vamos a buscar siempre lo mismo. Pero como les dije, quiero probar primero con otro tipo de máscaras de pestañas. Obviamente mi pestaña pues como les digo es cortita y antes de utilizar cualquier otro método, pues primero con una pestaña post, con una pestaña, con una máscara de pestañas. Voy a colocar la primer capa. Igual voy a comenzar desde la base de la pestaña hacia arriba, haciendo como zig zag hacia arriba para poder levantar lo más que pueda mi pestaña. Y pues esta se alcanza. A ver, esta tiene el cepillito como pueden ver más corto, por lo que no siento que estoy batallando tanto. Tiene su cepillito muchísimo más. También es gordito, pero siento que yo, siento que el de la máscara de pestañas anterior, del video anterior, estaba la pestaña... Siento que el cepillito de la máscara de pestañas anterior que les mostré estaba muy como... Aparte de que estaba gordito, como muy suave, entonces eso me dificultaba un poquito más la aplicación. Ya lo volví a meter al aplicador porque siento como que... Como que muy rápido se secó. Como que este sí es a prueba de agua. La verdad es que ni siquiera le he leído. Solamente me gusta como que probarlo así directamente, no leo muchas cosas. Pero, pues bueno. La pestaña me la está separando bien. No siento que me la apelmace tanto como el otro, como les decía, como el otro y cepillito. Está muy suave, siento que me apelmazaba mucho las pestañas con este no. Y bueno, ahí van viendo la diferencia. De un lado y del otro. Voy a ir haciendo junto la pestaña superior, tanto como la pestaña inferior. Para que vaya sacando al mismo tiempo, ir aplicando las mismas capas y pues ver la diferencia de un lado y del otro. Pensé que me iba a manchar el párpado, pero no. Como les digo, siento que seca un poquito más rápido. Entonces, no siento que me esté manchando. Y bueno, vamos a seguir aplicando. Si es más fácil, mientras están más duritas las cerdas, un poquito más firmes, pues facilita más la aplicación. ¿Por qué? Porque las va peinando las pestañas y no siento que la apelmace deja la cantidad buena de producto. Porque no deja ni mucho a que se comiencen a hacer grumos, ni tampoco me está dejando exceso de producto, ni tampoco muy poquito. Porque ya de ahí yo puedo comenzar a ver que ya se comienzan a ver las pestañas. Y siento que sí se ven un poquito más largas. Por lo mismo que el cepillito me ayuda a estarlas peinando. Entonces, ahí yo siento que sí me deja mejor esta máscara de pestañas. Como les digo, pues esto depende también del tipo de pestaña de cada quien. Es por eso que también existen muchísimas fórmulas de máscaras de pestañas. Y por eso voy a estar probando. Voy a dejar que seque un poco, pero la verdad es la primera capa y siento que está súper bien. Se ve la pestaña, se ve delgadita, no se ve grumosa, se ve ya negrita. Eso sí, siento que no se ve todavía tan negrita. Se ve lo negro suficiente como para que ustedes puedan alcanzarla a ver y yo pueda alcanzarla a ver también en el espejo. Pero tampoco es un negro súper intenso. Bueno, vamos a ver con las demás capas a ver cómo queda. Bueno, en realidad creo que ya esperé como un minutito. Siento que ya es buen momento para volver a aplicar otra capa porque, Dios digo, siento que seca rápido. Entonces, y la verdad sí, sí seca rápido. Ya siento que está seca la capa. Voy a volver a pasar otra vez por la base primero de las pestañas. Al inclinar su cabeza hacia atrás les va a permitir ver la base de la pestaña y que puedan llegar lo más cerquita posible para poder comenzar a aplicar desde ahí su máscara de pestañas y les ayude a levantar más la pestaña. Y esto también sin manchar su párpado. Bueno, pues vamos aplicando. Voy a aplicar la segunda capa, la segunda capa, como les decía. Y sí peina muy bien las pestañas, la verdad. Ahí está la segunda capa y como peina bien las pestañas, como les menciono, siento que sí se ven un poquito más largas. Voy a aplicar la segunda capa en las pestañas inferiores. No, no me está manchando el párpado. Y con este tamaño de brochita o de aplicador siento que sí alcanzo a ver hasta dónde llegar para no manchar mi párpado inferior. Digo, no tengo nada en contra de las máscaras de pestañas, pero como les digo, hay unas que facilitan más el trabajo que otras, entonces eso es lo que estoy buscando. Y aparte que se vea mi pestaña más larga. Si trae ingredientes que hagan que tu pestaña se vea o se suavice un poquito más o que le dé un poquito más resistencia a la pestaña, pues qué mejor. Ok, esa es la segunda capa, como la van viendo ustedes. A mí, pues la verdad me está gustando. Les digo, siento que se vea un poquito más larga la pestaña sin que se comience a ver como más gordita ni tan apelmazada. Déjenme leer un poquito a ver qué dice aquí. Y tengo esa maña de rascarme en la nariz, no sé por qué. Solamente dice que es de volumen intenso. Los ingredientes, nada más. Y aquí sí viene que es el color negro y la forma del cepillito, nada más viene indicado aquí. Es lo único que dice. Dice volumen intenso, máscara de pestañas, nada más. Vamos con la aplicación de la tercera capa. La verdad es que estoy yendo un poquito más rápido, como les digo, porque siento que no necesito esperar mucho para aplicar entre una capa y otra. Y eso pues también te ahorra tiempo. No se olviden de ir separando sus pestañas para que desde un principio queden bien y no se vayan apelmazando. Siento que la capa que deja es finita, pero que alcanza a cubrir bien la pestaña, porque no siento que me las apelmace tanto. Siento que me falta un poquito aquí. Siento que me falta un poquito aquí. Bueno, pues igual es de la marca prosa, les iba a decir, siento que me está gustando más. Bueno, ya saben más o menos la calidad de las máscaras de pestañas de prosa, que sí son muy buenas. Y son muy económicas también, la verdad. Ahí están las pestañas inferiores también. Y ahí es con tres capas. Y pues no sé ustedes, pero yo ahí ya siento que se ven súper bien las pestañas. Siento que si le doy una cuarta pasada, ahora sí se va a ver como que más apelmazada. Dice que le da volumen. En realidad no veo que tenga tanto volumen como en la máscara de pestañas anterior. Pero sí siento que se ven un poquito más largas, más definidas. Igual le voy a pasar una cuarta manita. Una cuarta pasada para ver qué tal. Ok, cuarta y última. Y me estoy enfocando ya nada más en lo largo, no tanto en la base, sino nada más en lo largo y pues obviamente irlas peinando y separando. Aquí sí siento que ya se hicieron un poco más grumosas, pero tampoco está tan mal. Y voy a seguir con las pestañas inferiores. Si se fijan estoy pasando muy rápido de las superiores a las inferiores. No se me ha manchado para nada el párpado superior. Para nada. Sigue estando súper limpio. Eso quiere decir que seca muy rápido. Por eso les digo que no he estado dejando pasar tanto tiempo entre una capa y otra. Siento que ahorita como estoy haciendo solamente un lado para que ustedes puedan ver la diferencia. Siento que lo que tú aplicas una capa de este lado y luego te pasas al siguiente ojo a pasar la primer capa, está ya seco. Entonces puedes seguir otra vez aplicando la siguiente y así te vas de un lado a otro sin tener que esperar tanto tiempo. Bueno, ahí ya sería la cuarta capa y como les digo, sí se engorosó un poquito más, pero siento que pues se ve bien, la verdad. Vean la diferencia de un lado a otro. Yo ya me voy dando cuenta que sí tengo pestañas, pero lo que pasa es que pues no, no se ven tanto. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a terminar mi otro ojito con igual las cuatro capas para que se vea más parejito. Y ahorita regreso. Bueno, ahí llevo la segunda capa en este ojo y la verdad es que siento yo que como para el diario, con dos capas estaría súper súper bien. Ya si quiero que se vea más intenso, obviamente le doy cuatro capas como en este lado, pero con dos creo que sería suficiente. Obviamente también depende de qué tanto se batalle para retirar la máscara de pestañas. No les había comentado, pero en el video anterior con la máscara de pestañas pestañotas, sí utilicé un desmaquillante bifásico y fue fácil retirarlo. Voy a ver ahora con esta y pues ya les estaré platicando en el próximo video. Y bueno, ahí ya está terminado pues ya los dos ojitos con la máscara de pestañas. La verdad es que me gustó que es más sencillo, como les digo, no es que la fórmula sea como que yo la siento igual, muy parecida a las otras fórmulas como a la de tapita morada. Lo que sí es que siento que seca muchísimo más rápido, por lo tanto puedes ir dando más capas muchísimo más rápido. Pues terminas de un lado, pasas al otro y vuelves a pasar otra vez al otro ojo, entonces vas haciendo mucho más rápido a las capas. Entonces salir dando las capas más rápido, obviamente, pues te va a ahorrar más tiempo. Como les digo, la fórmula siento pues igual como que muy parecida. Esta dice que da volumen, pues hasta la cuarta capa yo vi volumen, pero también está muy bien. Aquí de este lado siento que se ve un poquito más cortita la pestaña porque siento que se bajó un poco el rizo, ya que lo riceé al mismo tiempo las dos pestañas y comencé primero por este lado. Entonces siento que al dejarla así, pues se bajó un poquito más el rizo y por eso se ve un poquito más cortita. Pero en realidad, bueno, pues la calidad obviamente está bien. Esta es una máscara de pestañas también muy económica, de prosa, que pueden conseguir casi en cualquier lado. Y pues bueno, estos fueron los resultados. Platiquenme si ustedes ya la probaron o ya la han utilizado, si les gustó o no les gustó. El cepillito, como les digo, a pesar de que está grandecito, tiene fuerza para peinar las pestañas. O sea, no está muy aguadito, te pudiera decir. Y es por eso que la máscara de pestañas anterior siento yo que batalla un poco más al momento de estar haciendo las capas o estarlas pasando por las pestañas. Porque aparte de que estaba muy grande, pues estaba muy flojo el cepillito. Entonces este sí te ayuda a peinarlas bien. Me gustó, les digo que seca rápido. No me manché el párpado mientras estuve alternando entre las pestañas superiores y las inferiores. Y pues bueno, sí, es una buena máscara de pestañas. Y pues sí, la podría recomendar, pues sí. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les guste y que les sirva. Y si es así, las invito a suscribirse al canal. Seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Me encuentran como arroba lilymakeup. Y bueno, pues nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Gracias. ¡Gracias!